Ya no quiero oírlo otra vez Mi alma está partida en dos por ti No me importa el fuego en el que ardo hoy Dicen que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón ¿Dónde estarás cuando mis labios te busquen? ¿Y dónde estará el sueño tan dulce que era de los dos? Fuiste mi bella traición Fuiste mi bella traición Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Adoro, sálvame de esta bella traición Esa bella traición ¡Qué barbaridad de canción! ¡Ninguno! ¡Ah! ¡Qué perry! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado de acá! ¡Cuidado! ¡Ya quiero ver qué azote! Y luego se vuelva a molestar el cuello ahora del otro lado Sí, hombre Oye, qué bonita, qué bonito cantas En serio te digo ¿Tú sabes qué? ¿Lo dices en serio o estás jugando? Bueno, déjame, déjame hablar Yo, yo conozco de tu música desde que, desde que yo era chiquito